Sí, tiene un golpe muy fuerte en la pierna, justo debajo de la rodilla y han ido a hacerle unas pruebas para quedarnos tranquilos, esa es la verdad. Sentimos mucho lo de Tano, lógicamente, y ojalá que se recupere muy pronto. Claro, claro, el miércoles para nosotros es un partido vital, vuelve a la Liga de Campeones, primer partido en casa, tenemos que conseguir un buen resultado, el apoyo del público, ellos saben que va a ser fundamental y hay que prepararlo, si es posible, con toda la plantilla disponible. En primer tiempo, la verdad, ellos se han presionado muy bien y nos han hecho jugar mucho en nuestro campo. El terreno de juego me ha dado la sensación de que no era fácil para los jugadores, aún así hemos marcado, hemos tenido una ocasión muy clara de Benzema, pero ellos, la verdad, han realizado un gran primer tiempo en la segunda parte, yo creo que hemos sido superiores, claramente superiores. No hemos marcado el tercer gol hasta el final, entonces el 1-2 siempre genera incertidumbre, pero yo creo que ha sido una victoria merecida. Ya antes yo creo que teníamos el control del juego, luego ha llegado ese segundo gol que, lógicamente, nos ha dado más tranquilidad, pero yo creo que desde el principio de la segunda parte el control ha sido nuestro en todo momento. Benzema juega muy bien al fútbol, esa es la verdad, se asocia fenomenal, el primer gol viene de él, pero viene de él porque se viene asociando con sus compañeros y le da muy buen pase a Cristiano con toda la ventaja, luego Cristiano resuelve muy bien, pero Benzema juega muy bien al fútbol, entonces que esté más o menos acertado que ahora portería, esas son circunstancias del juego, pero su sentido del partido, su sentido del juego, yo creo que es indiscutible. Y ha estado sensacional, ha estado muy seguro en todas sus acciones, me viene ahora mismo a la memoria una mano que ha sacado nada más iniciar la segunda parte, creo que no ha jugado de Jaime y no, no ha estado muy bien, sensacional, que es lo que necesitamos, lógicamente, porque nosotros somos un equipo que atacamos mucho y cuando en un momento determinado nuestro portero es exigido, tiene que responder y lo ha hecho extraordinariamente bien.